¿Se puede aprender un idioma si lo escuchas mientras duermes? Este es un mito que tiene su origen en los años 20, cuando se vendía un aparato que podía hacerte más inteligente o aprender cosas nuevas. Esta idea tiene un poco que ver con el uso del 10% del cerebro o que éste se apaga mientras dormimos. Este fenómeno tiene relación con la hipótesis de que cuando dormimos caemos a un estado hipnótico que permite el aprendizaje de cualquier cosa que no susurre mientras estamos soñando. Pero, entonces, ¿qué ocurre mientras dormimos? ¿Podemos aprender nuevos conceptos? En realidad, mientras dormimos consolidamos nuestro aprendizaje. Esto ocurre mientras se produce el sueño REM o sueño paradójico, donde las ondas electromagnéticas pasan a ser ondas rápidas, muy parecidas a las de la vigilia, tal y como afirma Morgado en Aprender, recordar y olvidar. De hecho, por medio de la investigación se ha demostrado que con una buena calidad de sueño y sin interrupciones habremos consolidado mucho mejor el aprendizaje que si no dormimos. Gracias. 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 Gracias.